Música Poder estar acá y tener la oportunidad de vivir la energía del Nehuen es muy gratificante y me llena de orgullo poder compartir con ustedes esta experiencia que nos permite revitalizar todo el trabajo que desarrollamos como Fundación Integra. Estamos contribuyendo también a que todos nuestros pichiqueches desde la más tierna infancia tengan la oportunidad de aprender la cultura y la identidad mapuche. Hoy día tuvimos la oportunidad efectivamente de ver cómo niñas y niñas hacen vida el rescate cultural a través de juegos, a través de canciones, a través de danza, a través del rescate también del Mapudungún. Música 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 Música